La educación en el pueblo de los pastos es una educación de la vida y para la vida, consagrada en el territorio, en el mito, en los usos y costumbres, con la medicina ancestral, con la riqueza y la creatividad que de padres a hijos enseñamos mediante el tejido, mediante la artesanía y mediante el principio de vida que es fuego, agua, tierra y aire. Aquí estamos bajo los principios de nuestros abuelos, bajo el principio de ser obediente, sé trabajador, ama lo que tú haces y colócalo al servicio de los demás. Dentro del sistema educativo que ha predominado en el Estado colombiano y que han promulgado los gobiernos, siempre ha sido un esquema vertical. La ley o la norma que saca el Estado no la podemos convertir en costumbre, por el contrario, la costumbre para los pueblos se convierte en ley. Con este sistema educativo que es descontextualizado, desarmonizado en nuestros pueblos y en nuestras comunidades y especialmente con la desintegración familiar, lo que estamos buscando es un sistema estandarizado para todos el mismo uniforme, para todos el mismo pensamiento, para todos la misma comida, para todos el mismo cuaderno, para todos la misma maleta. Prácticamente nos quieren llenar en el mismo costal, en el mismo morral a todos, pero no se tiene en cuenta su territorio y el valor de cada persona. Si no cambiamos esta forma de educar, estamos llevando a nuestro genocidio cultural como pueblo pasto, como pueblos hermanos de Colombia, como pueblos de esta gran aviallala, de esta América, que ha caracterizado por ser el principio del buen vivir, tanto de humanos como de no humanos. El sistema educativo actual, le decimos al gobierno que tiene que cambiarlo acorde a la necesidad y al anhelo de cada una de las comunidades, porque prácticamente la niña y el niño se nos está materializando, se está olvidando de su de dónde viene, dónde está y para dónde va. La educación indígena queremos que sea la ley, la norma, desde el mandato de nuestras comunidades, desde el territorio, desde el pensar y sentir y el vivir de cada uno de nuestros pueblos. La educación indígena que sea desde abajo, el pueblo, la comunidad, la autoridad, cría el mandato, el mandato se vuelve ley, la ley se vuelve costumbre. Y nosotros llegamos que esta ley nos la tiene que valorar y validar el Ministerio del Interior, el Estado, el Gobierno. Y no que sea un esquema desde arriba hacia abajo, sino circular, desde el querer de nosotros para nuestra niñez y juventud, prolongando el derecho a la vida y especialmente a la educación. Sea para beneficio del principio colectivo. Especialmente que podamos existir en el tiempo y en el espacio como herencia ancestral y milenaria que nuestros abuelos, nuestros padres nos han heredado. Y que nosotros nuestra responsabilidad es dejarle este legado ancestral y milenario y cultural, especialmente con ser orgullo de ser indio de mi raza, de mi esencia, de mi territorio y en la esencia también en ese origen que es el aire, la guayra. Y también conservarnos todos como guardianes de la memoria milenaria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!